Hola a todos, bienvenidos a esta entrega de 25 de marzo. Es para dirigirme a los suscriptores del canal y colaboradores que quieran echarnos un cable. Se trata de transcribir documentos, pasarlos a Word. Son documentos que están en PDF, que son los escaneados de las notas del fiscal Mena, Sargento Ruiz, básicamente. Pero la letra de Mena no hay que interpretarla, ya está traducida, pero está en PDF y necesitamos pasarlo a Word para adjuntarlo a la querella. Con lo cual, la colaboración que os pedimos, para aquellos que tengáis tiempo y queráis hacerlo, escribís al mail de Expediente Royuela, os lo pongo aquí, pero bueno, es bien fácil, Expediente Royuela. Un momento, ¿dónde lo tengo aquí? Expediente Royuela.gmail.com y entonces yo os envío un PDF y tenéis que pasarlo a Word, lo que hay escrito. Habrá escrito una nota de Mena, pues ponéis nota del fiscal Mena y traducís el texto que ya está en el PDF transcrito, pero hay que pasarlo a Word. La nota de Mena obviamente es ilegible, es para personas ya especializadas, pero ya viene transcrita, con lo cual solo hay que pasarla a Word y la de Ruiz se entiende fácilmente, también se pasa a Word. Y entonces podremos avanzar antes en lo que es la querella. Para todos aquellos que tengan tiempo y quieran dedicarlo, pues me escriben a ExpedienteRoyuela.gmail.com, yo les asigno un PDF y las instrucciones, como deben hacerlo, muy sencillo, y entonces reciben el documento y luego me lo envían en formato Word. Las querellas, desde que yo iniciara, todo, porque claro, es una querella donde se han de volcar los hechos, y entonces son muchos documentos, es mucho lo que se denuncia, son muchos años de investigación y de documentos y de sucesos, con lo cual llevo 2.200 páginas. Y aún queda un poquito, porque se está, todo lo que es el tronco ya está, y las ramas, pero estamos adornando el árbol de Navidad, por así decirlo, rellenándolo de todos esos elementos que lo hacen característico y que le dan mayor credibilidad. Bien, hubo una incorporación de abogados por parte del gabinete de ACODAP y también del magistrado Luis José Sáenz de Tejada, que decidieron colaborar en la querella, con lo cual hubo cambios estratégicos y por eso el tiempo es un factor con el que estamos jugando. Conviene que las cosas se hagan a su debido momento, conviene presentar una querella bien hecha y hay previsión de presentar una previa en breve. Breve es después de Semana Santa, supongo, está en manos de los abogados ya. Yo ya poco tengo que hacer, se pone la primera y acto seguido vendrán más querellas y la grande también. Bien, es una estrategia que ya haremos un programa pasado Semana Santa con los abogados y nos lo explicarán, ¿vale? De momento lo que pedimos es a suscriptores y colaboradores que nos escriban a expedienterroyuela.gmail.com les pasamos un PDF y tienen que crear un documento Word con lo que hay en el PDF, ¿vale? No es mucho trabajo, uno va haciendo y se lo ventila rápido, ¿no? Ya lo hacemos dosificado para, en función de las personas que reciba, pues poder organizarlo bien para que no sea una pesadez. Os lo digo yo que he tenido que picar horas y horas y horas de letra de los sujetos estos, ¿no? Y, bueno, uno acaba, la verdad, que bastante harto, ¿no? Porque siempre es una locura tras otra locura, ¿no? Bien, pues lo dejo aquí. Recordad que hoy a las ocho y media tenemos un programa, un directo en el canal de David Santos con David Santos y el murciano encabronado. Así que a las ocho y media, pues, os espero y agradecer a estas personas porque me brindan una oportunidad para dar a conocer el expediente a su público. Sin más, lo dejo aquí. Máxima difusión y hasta la próxima entrega.